Bueno, vamos a cantar un poquito por Soleá. ¡Ale! ¡Buenas guitarras de color morado! ¡Ale! 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 No sé lo que es Nada y todo está agitado A mi cuerpo 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 Está agitado Y dices tú que no me quieres Y pena yo no tengo ninguna Pena no tengo ninguna Pena no tengo ninguna Porque yo con tú que eres Que no tenía esa escritura Tú dices tú que no me quieres Pero no tengo ninguna Pena no tengo ninguna Pena no tengo ninguna Pena no tengo ninguna Pena no tengo ninguna Es que era Dios Quieres que te Es que era Dios Que te quiera A tu marido Que tienes la obligación Que te quiera A tu marido Que tienes la obligación Acción Que tienes la obligación A ella al carano Como en mi vida Porque la hija A de Joaquín Y la palabra Tiene Que mucha gente Que se ama Que la hija A de Joaquín Y la madre Que mucha gente Que se ama Que la hija Música 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 Al que te quiero, yo te quiero, yo te lo deseo, ya tengo